Es momento de prepararte, en las tribunas tu locura será un arte, volverte loco es normal si sos un verdadero. Descarga la locura que trae la app Tigo Copa Mundial de la FIFA 2014 para disfrutar los 64 partidos en vivo en tu smartphone, desde 34 cámaras con múltiples ángulos. Encuéntrala en nuestra página o en tu tienda de aplicaciones. Tigo, fanático de los locos por el fútbol. ¡Suscríbete al canal!